La formación profesional dual que hoy vamos a llevar a cabo y nos sentimos orgullosos desde Cámara porque han seguido confiando en nosotros para su organización, orgullosos porque además la participación ha sido más elevada que en los años anteriores, quiere decir que es creciente el interés de todas las partes intervinientes y simplemente orgulloso diría ya por utilizar esta expresión por contar hoy con los dos delegados territoriales de las consejerías que más tienen que decir en este aspecto, Consejería de Empleo y la Consejería de Educación y de Educación y Empleo, digamos porque es el tándem, son los pilares sobre los que se sustenta este modelo de formación profesional dual. Sabéis que lo que se trata es de conectar la educación, la enseñanza de los alumnos que han optado por su formación profesional junto con la empresa y que de esa simbiosis salga algo beneficioso para ambas partes, que se forme empleo de calidad y en ese empeño está porque curiosamente esta modalidad que tiene un bastante futuro, ahora mismo representa solo un 3, como mucho un 5% de la oferta formativa global de toda España en cuanto a formación profesional. Pero por eso el año pasado se formuló un plan de reactivación de la formación profesional para adecuarla a las necesidades de la empresa y para darle ese marchamo de calidad que se precisa. Con lo cual espero que vayamos concienciando, que eso es lo que se pretende con actos como estos, con ferias como estas, vayamos concienciando, especialmente diría yo al pequeño y mediano empresario que es el que menos convenció está, las pymes y concienciarlos de lo beneficioso que puede ser para ellos el optar por incluir dentro de su equipo de trabajo y tenemos jóvenes que vienen con anhelo por meterse en el mundo profesional ya desde su estudio. Y si lo logramos y conseguimos, como cada año he dicho antes, logramos y conseguimos que vayan a más y que se dé conocimiento y se vea que el rendimiento es válido y que viene bien para todo el mundo, nos daremos por muy satisfechos. La feria de la formación profesional dual aquí en Linares, que es todo ya un referente en esta tercera edición, se está convirtiendo en un referente provincial y autonómico para potenciar esta modalidad de formación profesional que es el futuro, que está llegando ya a la educación, al sistema educativo, un sistema educativo que está en un proceso de renovación y revolución, centrando en las necesidades que tiene la sociedad jiennese, la formación profesional, estamos convencidos que pueda ser herramienta que ayude a la provincia a generar cambios si ofrecemos y hacemos una oferta educativa que esté enraizada en las necesidades de la provincia. Ya precisamente estuvimos en Linares presentando esos 17 nuevos ciclos formativos de la oferta educativa en la provincia de Jaén, con los que hemos querido dar un paso más allá, que ciclos formativos que sean realmente económicos de plantear para la propia Administración, como puede ser un administrativo o un ciclo de peluquería, sino entrar directamente a ciclos que, por el empaque que tiene el equipamiento de esos ciclos y la envergadura de esos ciclos, pues realmente generan cambios y están asociados a las necesidades de la empresa. Estamos hablando de ciclos formativos en Marto, relacionados con Valeo, Menjiba, relacionados en este caso con las plantas químicas de Menjiba. Estamos hablando en el sector de la construcción, en la ciudad de Jaén, que era también demandado y se va a hacer también en modalidad dual. Y todos aquellos ciclos que se van a ofrecer en cada una de las comarcas de la provincia y lo que hemos hecho ha sido, a través del diálogo con toda y cada una de las Administraciones y de los entes que están en el mundo del sector, en los sectores económicos, que nos han ido marcando esas necesidades de la provincia, que son muchas más. Pero ya tenemos la hoja de ruta en ese análisis de la necesidad de formación para el futuro. En breve también vamos a abordar una red de ciclos formativos asociados al sector del campo y se anunciará al inicio del próximo curso, porque estamos trabajando ya en ese sentido, con la sorpresa en el análisis de cómo puede ser una provincia de Jaén, eminentemente, que donde la parte agrícola es importante, como no tiene una red de ciclos asociados al sector del olivar y de la industria agroalimentaria en cada una de las comarcas. Bueno, pues en ese aspecto también estamos trabajando. Tenemos ya una hoja de ruta para los próximos años de diferentes ciclos formativos. Vamos a ir trabajando con cada una de las empresas que se acerque al sistema educativo para poderle ofrecer esa herramienta a los jóvenes jienenses y a las empresas que quieran trabajar y ya están apostando por Jaén o que quieran venir a Jaén. En ese aspecto, como ejemplo, valga las conversaciones constantes que tenemos con el ayuntamiento de la ciudad, la persona de su alcalde y de su concejal de Hacienda, que está por aquí presente, para saber cuáles son los caminos, cuáles son aquellas empresas que van a apostar por Linares para que nosotros les podamos ofrecer la herramienta educativa que les fortalezca en la decisión de venirse a esta ciudad. Bueno, ese es el camino. Y en cuanto a la formación profesional dual, se está dando una empuja a todos los apartados de emprendimiento. El emprendimiento, insertar las semillas de la visión emprendedora en el alumnado, para nosotros es esencial. Se ha puesto en marcha en la provincia de Jaén nueve aulas de emprendimiento, que es para el próximo curso, que se están ya empezando a trabajar, que estamos convencidos que si generamos en los institutos de la provincia de Jaén y en Andalucía ese ecosistema donde libremente se vayan surgiendo las relaciones entre la empresa y los centros educativos, pues van a dar grandes frutos en cuanto a la empleabilidad de los jóvenes y las cualificaciones profesionales. En ese aspecto también hemos apostado por la aula de tecnología aplicada, la aula Ateca, que van a llegar más a la provincia de Jaén para el próximo curso, así como la capacitación lingüística en ciclos bilingües para los próximos años venideros. Se está haciendo una visión de qué ciclos serían susceptibles de hacerlo en formato bilingüe para que nuestros jóvenes salgan lo mejor formados en esa educación que nos dice el consejero, ese sistema educativo de excelencia sin dejar ningún niño atrás. Porque Andalucía, como bien nos señala el consejero Javier Imbroda, tiene que mirar al mundo, Andalucía tiene que mirar no hacia adentro, sino hacia el mundo, hacia Europa, hacia el resto del planeta, para poder ser competitiva en los desafíos que han de venir. Bueno, pues hoy celebramos la feria de EFE y de Pedual aquí en Linares, un acontecimiento importantísimo y que pone de relieve y persigue el fin fundamental de nuestra Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que es la creación de empleo y lograr un empleo de calidad. Tanto desde la Consejería de Educación como desde las de Empleo, estamos convencidos de que la formación es una de las claves para conseguir ese empleo de calidad y ese empleo duradero que todos necesitamos. Más en estos tiempos de transformación, en los que vivimos una transformación tecnológica, una transformación digital, una transformación social, y es necesario, después del parón en la formación que hemos tenido en Andalucía, por las circunstancias que todos conocemos, reactivar la formación. Desde la Consejería estamos en ello, se están poniendo en marcha un nuevo modelo de formación profesional para el empleo. Y para ello tenemos claro que es necesario eventos como este, y en nuestro trabajo diario también lo tenemos que realizar. poner en conexión la oferta y la demanda formativa con el mercado de trabajo, que todos los agentes del mercado de trabajo nos cuenten sus necesidades, que nos pongamos todos en contacto y que sepamos qué es lo que el mercado de trabajo, qué es lo que las empresas necesitan para poder, entre la FP Dual y la formación profesional para el empleo, ofrecer esa formación de forma que todos nuestros jóvenes, todos nuestros trabajadores, puedan formarse y puedan conseguir ese objetivo fundamental que todos perseguimos, que es el empleo y el empleo de calidad. Ayer, como bien ha dicho el delegado, presentamos una oferta de formación profesional, como no se había hecho otra vez en esta provincia. Y hoy estamos aquí, en una feria de formación dual, que es ese paso necesario para poner en marcha la oferta de las empresas, con todo aquello que puede ofrecer la Administración. Yo creo que en este momento necesitamos que realmente las empresas y la Administración vayan por el mismo camino, la Administración educativa, para conseguir, pues lo que acaban de decir, un empleo de calidad. Ese empleo de calidad viene dado por formarse en aquello que el mercado está demandando. Eso es la formación dual. Y yo sé que tenemos que animar a las empresas, a las pymes a que participen. También creo que la Administración educativa ha hecho su esfuerzo, la consejería ha hecho su planificación, necesitamos también mucha implicación por parte del profesorado para conseguir que se vaya adaptando a esas necesidades y conseguir que de verdad esa formación dual sea una realidad. Estamos en la tercera edición. Yo creo que la Cámara de Comercio ha hecho una apuesta enorme en estos últimos años por apoyar la formación dual. Y sé que lo ha hecho porque cree en ello, porque cree realmente que este es el camino, porque cree realmente que esto es lo que nos están diciendo desde Europa, desde la Unión Europea, este es el camino para crear empleo estable, para crear empleo cualificado y para satisfacer la demanda de las empresas. Creo que al final es lo básico, si de verdad queremos que nuestros jóvenes tengan posibilidades de insertarse en el mercado laboral. El que la Administración educativa se vaya adaptando a esas necesidades hace que nuestros jóvenes puedan formarse en aquello que demandan las empresas del territorio. Y si eso es así, podrán iniciar sus proyectos profesionales y sus proyectos de vida en esta comarca, en esta provincia, y contribuiremos entre todos a que la población se asiente en el territorio, que creo que es muy importante. Aparte de todo, creo que es importantísimo que consigamos que nuestros jóvenes se puedan quedar en nuestro territorio, en nuestra provincia. Y yo creo que los pasos que estamos dando y el tipo de empresas que están llegando últimamente, bueno, pues contribuyen a ello. Y contribuyen sobre todo porque están encontrando ese personal formado en distintas áreas, en distintas temáticas, no solo en la ciudad de Linares, sino en toda la comarca, en centros de Andújar, de Bailén, de la Carolina. Creo que entre todos estamos consiguiendo, bueno, pues ir mejorando la oferta e ir mejorando las posibilidades de empleabilidad de nuestros jóvenes.